¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Armando y su mundo. Miren, me encuentro con mi perrita pastor alemán y sus cachorros. Los cachorros tienen 10 días de nacido, se están alimentando. Los acabo de regresar de un procedimiento de retirarles el espolón de las patas traseras. Es un tema también controversial, pero hecho por profesionales no hay ninguna implicación. Veanlos, ya están perfectamente, están comiendo. Esta perra, la perra tiene el espolón. Y sí, hay que estar muy al pendiente de cortarles la uña de ese quinto dedo. ¿Por qué? Porque se les puede incrustar en la misma piel. Como se va haciendo curvo, pues hay que estar muy al pendiente de su corte de uñas. Si es que ese dedo no tiene la oportunidad de desgastarse la uña. Y fuera de eso, como es como un tipo anzuelo, como en mi caso, que los perros están en una zona de campo. Pues se les llegan a atorar entre la hierba. Y eso es un dolor mucho más fuerte y severo. Les puede provocar un desgarre. Porque se ensarta y luego la fuerza de la perra, pues se lo lastiman mucho más. Si en casos severos nos han tenido que amputarse estos dedos ya de edad adulta y eso es algo más doloroso. Cuando son cachorritos, antes de los 10 días es lo más recomendable. Si en dado caso presentan este espolón. Están con la perrita. Están alimentándose. Como si nada hubiera pasado. Erudaron el espolón. El espolón es este quinto dedo. La mamá los tiene, no se le retiraron. Y ya a veces los problemas es que esta uña se va encolgando. Como no tiene desgaste, hay que estar siempre al pendiente. Y en ocasiones, por ejemplo, en este perro, bueno, los perros que yo tengo conviven mucho entre la hierba. Aquí es una zona de campo. El espolón les implica que se les puede atorar aquí entre las hierbas y puede provocar un problema mayor. Un desgarre que al final de cuentas, si el daño es severo, ha habido casos en que los tienen que apuntar. Y ya perros ya grandes. Y ya esta ya no se hizo la cirugía de cachorrita, porque esta perrita yo la adopté. Y bueno, los cachorritos presentaron el espolón. Y pues ya se les retiró. Es un procedimiento demasiado rápido y ellos prácticamente como si no, ya están corriendo. Los perros se siguen alimentando. La perrita está muy cómoda. Los cachorritos, perfectamente. Bueno, cachorritas son estas perritas. No hay quejidos, no hay nada. El retiro de los bolones es una cuestión muy rápida. Es el tema, llamándolo en términos médicos, es una cirugía ambulatoria. Que no pasa, es demasiado rápido. Casi todos los cuidados los va a hacer la perrita. Y pues no hay temas de gran importancia. Y al contrario, muchos beneficios tendrán ellos. Ellas, en este caso son cachorras. Así que luego, ya no tener este quinto rojo. Les comento que el quinto dedo del espolón, como en este caso, el de esta perrita, pues nunca se le estirpó ese quinto dedo. No les afecta absolutamente nada en su crecimiento. Y además, salvo cuando se llegan a enganchar. Se dice que algunas razas son más propensas de sufrir el espolón. Como pastor alemán, rottweiler, san bernardos. Razas pequeñas a veces, como el yorchi terrier. Los mastines. Inclusive, este quinto dedo. Este quinto dedo. A veces se presenta doble. Doble espolón, pero más como que los perros mastines. Un perro puede vivir toda su vida con el espolón. Les comentaba, pues, salvo que se les llegue a enganchar y les pueda provocar un daño. A ellos, al tratarse de liberar. Fuera de eso, bueno, pueden llevar una vida completamente normal. Eso sí, el dueño tiene que tener los cuidados. Se supone que el espolón les servía a los perros para tener mejor agarre en zonas redoradizas, cuando salen del agua. El espolón también lo presentan, bueno, generalmente en las patas delanteras. Pero es más, vamos a decirlo así, más el riesgo que provoca el de las patas traseras. El delanteras, el de las patas delanteras, me sirve también para sostener sus huesos. Y, bueno, van a tener ya una vida futura sin ese problema de engancharse ese quinto dedo con algún arbusto, un alambre, alguna cosa de esas. Pues, que al final de cuentas, si se le tuviera que estirpar por algún daño, que se pudieran provocar en la pata, al engancharse a este quinto dedo, pues, sería más doloroso. Siempre asesórate y que tus cachorros sean atendidos por un veterinario certificado.